Bueno y volvemos con resultados, le estamos dando resultados de dos fuentes, de la agencia Reuters, le repito, Indiana, para Donald Trump con 11 votos electorales, o se lleva 11 votos electorales, Vermont, Joe Biden, se lleva 3 votos electorales, Kentucky, Donald Trump, 8 votos electorales, Oklahoma, Donald Trump, 7 votos electorales, la agencia AP, Vermont, Joe Biden con 3 votos, Virginia, Joe Biden, 13 votos electorales, Virginia Occidental, Donald Trump, son 5 votos electorales, Kentucky se va con Donald Trump, Carolina del Sur se va con Donald Trump, son 9 votos electorales, y Oklahoma va a Donald Trump con 7 votos.